Disfrutemos de este momento porque no lo hemos ganado Vamos allá, vamos a ponerlo Cuenta atrás en el chat Cuenta atrás en el directo de 2 minutos Muchas gracias a todos los que han querido donar Luego de esto vamos a estar un rato más Hablando de comentando todo esto Y si alguien quiere liarse También en plan de poner otra locura Pues será bienvenida y al menos ya hemos pasado Al primer objetivo 2 minutos chavales y empieza La inauguración del Youtube Rewind Hispano en directo Esto para ustedes Esto para ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Advertencia Contamos con el permiso correspondiente Para usar todas las canciones Que escucharán a continuación 2020 El año sin festivales Pero ahora preparado Para el mejor DJ de la zona DJ Cucaracha DJ Cucaracha Que escucharán Despertar Vamos a acelerar esta madre 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 Vamos a acelerar Vamos a acelerar esta madre Vamos a acelerar esta madre Vamos a acelerar ¡Suscríbete! 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 De lunes a domingo voy todo viciado La torcha prendida a luz por todos los lados Picando y picando y yo no te he encontrado Las manecillas giran ya y todo sonando Bajándome la vida y no voy ni armado Petiéndome la leche a sobos y a tragos Decía así de frente que tremendo impacto Pa' picarte un poquito Dime si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Agachate y conocele Agachate y conocele Marcelo Agachate y conocele Calvo No importa el creeper que venga This is really starting to freak me out Cielo Agachate y conocele Una buena puta Gracias a todos Lo hemos conseguido Preparate Para un rewind hispano A todo gente No te lo puedes perder hijo de remil Gracias por hacer un directo De la puta madre